Todos los niños turolenses tienen una cita con la solidaridad el próximo 28 de diciembre. Bajo el título Niños Solidarios, Navidad Azul, el Centro Cultural de Ibercaja y UNICEF han programado una jornada lúdica que arrancará a las 11 y media de la mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos. La primera actividad será una representación teatral, pero luego habrá numerosas sorpresas. A la una nos visitará el equipo del Club Bolívar Teorón, el equipo de Superliga. Ahí los niños se podrán hacer fotografías, se podrán, como en la convocatoria que se les ha mandado a los niños, que se pueden traer su cámara de fotos, comida y un disfraz, que luego veremos para qué es. Entonces también les darán regalos y firmarán autógrafos, etc. Y después vendrá la comida. En la comida la idea es compartir, un poco que aprendan a que no se van a comer su bocadillo, sino que van a compartir con su grupo. Después vendrán los jugadores del Club Deportivo Teruel. Hemos querido un poco que los equipos más representantes a nivel deportivo, que son un poco los ídolos de los niños, pues que estuvieran todos presentes. Además, los pequeños tendrán su tiempo de feria y juegos y a partir de las seis y media de la tarde se abrirá la instalación a los padres. Aquí también colaborarán Terdive, la Asociación Provincial de Panaderos y la denominación de origen del Jamón de Teruel, que serán los encargados de preparar la merienda. La jornada se cerrará con un desfile de disfraces. El precio de las entradas será de cinco euros para los niños que pasen el día entero y de tres para los que vayan después de comer. La recaudación se destinará íntegramente a UNICEF. Precisamente por esos niños de distintos medios que los nuestros, que realmente no tienen la oportunidad de vivir y de celebrar debidamente estas fechas. Nuestro objetivo, pues que estos niños disfruten de las múltiples actividades que se van a destinar a promover esta acción solidaria, evidentemente en un marco de diversión y de convivencia coordinadas por los distintos monitores de tiempo libre que UNICEF va a poner. La recaudación se hará pública el 30 de diciembre.